Así, 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 no vamos Y recordando éxitos de ayer y hoy Y gaita, mi gaita, Nico Moreno Porque somos para ti, de Tequila Record Los rancheros de Río Amable, compad Ajá Y andamos Me sufren una pena Me pone una morena Que me dé presión Tengo amor Quisiera estar con ella No me lo hayas en miedo No comparte mi dolor Códice, Códice Me tristes, mi amor ¿Por qué no estás conmigo, corazón? Aparento a tu enemigo Sin razón Estoy perdido No piensa, mi amor ¿Es acaso fue ese mío el error? Te pido, me perdones Por favor, vuelve conmigo Me tristes, mi amor ¿Por qué no estás conmigo, corazón? Aparento a tu enemigo Sin razón Estoy perdido No piensa, mi amor ¿Es acaso fue ese mío el error? Te pido, me perdones Por favor, vuelve conmigo ¿Cú крепida un gato? Dale, Tato Tato, Tato Tato, Tato Tato, Tato Gracias por ver el video